Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, hoy nuevamente estamos de manteles largos. Nos acompaña alguien muy especial para mí, para todo mi camino, para todo este proyecto de duelo respetado, y es mi queridísima amiga y compañera de vida, la doctora Judith Sandoval. Ella es médico, pediatra, neonatóloga, es adscrita a la unidad de neonatología del hospital Juan y Menchaca, aquí en la ciudad de Guadalajara, es tanatóloga, tiene también una formación en logoterapia, es consultora en duelo gestacional perinatal y neonatal, es mamá, es amiga, y bueno, es un ser humano maravilloso, y hoy de verdad, Judith, muy muy honrada de que nos acompañe. Bienvenida. Muchas gracias, Kebo, el honor es para mí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, quién mejor que tú para compartirnos este tema, que nos lo han solicitado mucho, porque lamentablemente, pues sí han habido mamás que hemos tenido el acompañamiento por este motivo. Hoy vamos a hablar, tú nos vas a compartir sobre el síndrome de aspiración del meconio. Primero, ¿qué es el meconio? ¿A qué se refiere este síndrome? ¿Cómo va este tema, Judith? Muy bien. Mira, el meconio es un desecho que se produce en el intestino, en el estómago y el intestino. Sería como la popó que se va formando de manera prenatal. Este se forma con el líquido del estómago, con las sales biliares que llegan hacia el intestino, con algunas células muertas que se descaman ahí mismo en la parte interna del intestino, y se forma obviamente con el mismo líquido admiótico que va deglutiendo al bebé durante su formación inútero. Todas las personas lo pueden ubicar perfectamente como esa primera evacuación que tienen los bebés, que es verdosa, negruzca, medio chiclosa, eso es el meconio. Y de hecho, cuesta trabajo quitarla, ¿verdad? Sí, sí. Cuando limpias estas primeras evacuaciones, cuesta. Ajá, justo ese es el meconio. En ocasiones, los bebés, cuando ya están cercanos al término, de término o postérmino, o sea, alrededor de un poquito antes de las 37 semanas, de las 37 a 41 o más allá de las 41 semanas de gestación, los bebés tienen esa primera evacuación adentro del útero, y eso hace que el líquido admiótico ya no sea claro, sino que esté teñido de toda esa evacuación. Y ese es un líquido que entonces va a ser mucho más espeso, va a tener una coloración verdosa, y el síndrome de aspiración de meconio se refiere a cuando ese líquido admiótico meconial, ese líquido admiótico que está teñido de esa evacuación, pasa hacia la vía aérea y a los pulmones, presentando una serie de complicaciones. ¿Dentro del vientre o también puede ser en el momento del nacimiento cuando se haga esta aspiración? La aspiración puede ser en los dos, la mayoría es justo en el momento del nacimiento, el líquido se impregna en la vía aérea superior y entonces cuando aparece la primera inspiración o las primeras inspiraciones, una vez nacido, ese líquido se impacta sobre la vía aérea y sobre los pulmones. ¿Cómo afecta a los pulmones? ¿Cuáles son sus complicaciones para los bebés? Afecta, bueno, primariamente por dos puntos importantes. Ese líquido que debería ser claro, no cristalino, pero sí muy claro, ese líquido como está teñido de esa cantidad, de ese meconio, puede causar una obstrucción de la vía aérea. Entonces ese es el primer mecanismo fisiopatológico. Y el segundo es que ese líquido que normalmente no debería estar en la vía aérea y que está cargado de sales biliares, de esos desechos celulares, pues causa una neumonitis química, es decir, una inflamación en los pulmones que va a causar entonces una serie de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Justamente las producidas por estas dos cosas primariamente. Cuando hay una obstrucción de la vía aérea, hay atrapamiento aéreo, es decir, el aire pasa hacia los pulmones, pero le cuesta trabajo salir. Entonces cuando hay atrapamiento importante, puede haber salida de ese aire por fuera de los pulmones, es decir, entre las capas que cubren los pulmones, que se llaman pleura, hay aire y eso comprime el pulmón y pues obviamente causará mucha dificultad para respirar. Por otro lado, la neumonitis química que les comento causa una inflamación importante en los pulmones y entonces no puede llevarse a cabo adecuadamente el intercambio gaseoso y entonces también sería dificultad respiratoria. Puede haber leve, moderada, severa. Depende de qué tanto líquido o meconial se haya producido, de qué tan espeso estuviera y también las condiciones previas del bebé. No es lo mismo un bebé que no tuviera ningún evento, haya nacido bien y todo, a un bebé que ya inútero hubiera tenido sufrimiento fetal. Entonces por ese sufrimiento se produzca la evacuación dentro del útero y entonces en el momento del nacimiento tendrá menos reservas y le afectará muchísimo más. Otra cosa que es bien importante dentro de las complicaciones y de la fisiopatología del síndrome de aspiración de meconio es cómo hay una dificultad en la transición del aparato cardiovascular de la vida fetal a la vida neonatal. Cuando el bebé está inútero, está respirando a través de la placenta. Entonces hay una serie de cortocircuitos, es decir, de mezclas de sangre que hacen que los pulmones tengan menos cantidad de sangre que llega hacia ellos porque no se necesita, porque ese no es el órgano donde se está produciendo el intercambio de oxígeno por CO2, sino se está llevando a cabo a través de la placenta. Entonces pasa muy poquita sangre normalmente, los vasos sanguíneos de los pulmones están cerraditos y eso está bien, está normal. Pero una vez que nace y que ya se pinza el cordón umbilical y ahora ya no va a respirar el bebé a través de la placenta, sino a través de los pulmones, estas en condiciones de normalidad, estos vasos sanguíneos de los pulmones se abren para que ahora sí llegue una gran cantidad de sangre para que se esté oxigenando en los pulmones a través de la respiración. Pero en estos bebés que están teniendo ese tipo de inflamación importante en los pulmones, hay una alteración en esa transición. Y entonces en lugar de abrirse los vasos sanguíneos pulmonares, se mantienen cerrados. Y eso es lo que nosotros llamamos hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Es decir, la presión de los pulmones está muy alta, llega menos cantidad de sangre a los pulmones, entonces se oxigena menos y el bebé puede tener las complicaciones de la hipoxia, que son acidosis y si se prolonga, si no se trata a tiempo o si es muy severa, que algunas llegan a ser intratables, entonces se persiste esta disminución del oxígeno en la sangre, por lo tanto disminución de oxígeno en los tejidos y el sufrimiento cerebral, cardíaco, renal, intestinal. ¿Hay alguna forma de identificar, no sé si en el vientre o en el momento del nacimiento, este síndrome? No, en el vientre no. El momento en el que nos damos cuenta de que el líquido está meconial es en el momento del nacimiento o de la ruptura de las membranas. Cuando se rompe la fuente, ahí vemos que el líquido, en lugar de estar claro, está lleno de meconia. Ahora, no todos los bebés que tienen líquido meconial tienen síndrome de aspiración de meconio. Pueden tener líquido meconial, pero que no alcanza a llegar a la vía aérea y entonces sería un bebé sano. En el momento del nacimiento, en ocasiones requieren algún cierto manejo especial, maniobras de reanimación y cuando llegamos a intubar, por ejemplo, y nos damos cuenta de que hay meconio ahí en la vía aérea, entonces eso nos daría el diagnóstico. Hay algunos bebés que requieren reanimación, se intuban y después por la evolución clínica ya nos damos cuenta de que efectivamente era un síndrome de aspiración de meconio. Pero prenatal no hay ninguna forma de diagnosticarlo porque no se manifestaría en ese momento nada. Sería después del nacimiento y con la evolución clínica. Y nada más para recapitular, puede presentarse y no necesariamente haber una aspiración o un tema en los pulmones porque no llega a las vías aéreas y no necesariamente todos los bebés que tengan este síndrome, su condición es terminal. que ver las condiciones de cada bebé y las maniobras, como bien mencionabas, que se hacen. ¿Cuáles serían las decisiones médicas que ustedes toman más comúnmente en una situación así? Ahí lo más importante, lo que primero debemos priorizar es la vía aérea. Entonces, si el bebé tiene dificultad respiratoria, nosotros vamos a tomar la decisión de cuál es el apoyo ventilatorio más conveniente en ese bebé en particular. La mayoría sí llegan a requerir hasta intubación y también nosotros vamos valorando qué tipo de apoyo ventilatorio vamos a darle a ese bebé para optimizar la oxigenación. También hay otros tratamientos como el uso de surfactante. El surfactante normalmente se usa para los bebés que son prematuros, para el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, pero también está comprobado que en algunos casos el síndrome de aspiración de meconio puede servir. El surfactante es una sustancia que nosotros producimos normalmente en los pulmones. Nos permite que esas unidades alveolares, que es la vía aérea terminal ya donde se produce el intercambio gaseoso, hagan de cuenta que fueran como racimos de uva, donde esos pequeños saculitos están llenos de aire. Entonces, con cada respiración se llenan de aire y ahí se produce el intercambio de gas. Entonces, esos alveolos no se deben colapsar completamente, sino que después de la respiración se quedan un poquito llenos para disminuir la presión de entrada del aire. Entonces, ese surfactante nos ayuda justo a eso, a que esos pulmones no se colapsen, esos alveolos no se colapsen con cada respiración. Nos permiten que estén un poquito abiertos y mejoran la elasticidad del pulmón. Entonces, en ocasiones se requiere, la mayoría de veces se requiere apoyo ventilatorio, en ocasiones se requiere surfactante y muchas ocasiones se requiere tratamiento para la presión pulmonar, para disminuir esa presión pulmonar. Hacemos un manejo integral. Los bebés que están gravemente enfermos requieren apoyo de medicamentos aminérgicos, es decir, que tengan efectos sobre el sistema cardiovascular. Hay medicamentos que nos ayudan a mejorar la contracción del corazón, unos que directamente disminuyen la presión de los pulmones. Hay otros que mejoran el tono de los vasos sanguíneos para que mejore la presión del resto del cuerpo, porque normalmente debería ser así. La presión del cuerpo debe ser mayor a la presión de los pulmones, porque si no, en esos cartocircuitos que te comentaba antes, va mayor cantidad de sangre de los pulmones hacia el cuerpo, y entonces eso es un problema grave porque significa que menos sangre se está oxigenando. Entonces, es un tratamiento bien integral y muy individualizado. Depende de cuál es la evolución de cada bebé, qué tan severo es su cuadro, y si se compone o no de hipertensión pulmonar. ¿Es más común que se presente en prematuros o ya en embarazos a término, o no tiene nada que ver? Sí, tiene mucho que ver. De hecho, son pacientes de término, los prematuros tardíos, 35, 36 semanas, los de término, y más aún en los post-término, aquellos que se pasan después de, a partir de las 42 semanas de gestación. Esa es la edad gestacional más común. Es como donde más se presenta. Sí, sería muy poco frecuente en un bebé prematuro. Este síndrome o esta condición, como te mencionaba y les compartí al inicio, lamentablemente, pues muchos bebés que acompañamos desde este espacio a las familias, pues han trascendido a raíz de este síndrome. Creo que el manejo integral, el que esté un eunatólogo dentro del equipo, un equipo multidisciplinario para la atención, precisamente en estas circunstancias donde quizá no tenemos la última palabra, no sabemos, todo esperamos que está bien, pero justo en el momento del parto puede haber muchas variables. Y ahí radica la importancia y la presencia de los neonatólogos dentro de los quirófanos en estos nacimientos. ¿Qué les compartirías tú a tus colegas, a los profesionales de la salud sobre cómo comunicar el diagnóstico, las opciones de tratamiento? La verdad es que a mí que me toca vivirlo del otro lado, ya cuando pasó todo y cuando hay que sostener a la familia con un proceso de duelo, la forma en que se les informa, la manera como se acompaña la noticia, suele ser muy desgarradora. Tú en tu experiencia, con toda la formación que tienes y con toda la experiencia profesional, ¿qué les compartirías a quienes acompañan a estas familias? Pues tienen que darles la noticia, tanto si el bebé falleció o no falleció, porque, a ver, el hecho de que esperabas que todo fuera maravilloso y te presenta una condición que pone en riesgo la salud de tu bebé, pues también es devastador. Sí, es muy importante dar el acompañamiento desde el inicio, ir informando desde el momento del nacimiento. Cuando el bebé nace, desde ahí se empiezan a ver los signos que nos indican algún estado de gravedad. Entonces, el ir informando poco a poquito va ayudando a las pacientes a que no llegue después toda la información de golpe. Entonces, esa parte hay que ser muy claros, pero no hay que ser crueles. Eso es lo primero que les diría. Porque, así como te dije, que puede llegar a ser una condición muy grave, hay algunos síndromes de aspiración de meconio que se producen de una forma más leve y que no necesariamente llegarán a un estado de tal gravedad. Entonces, hay que dejar las opciones abiertas, saber que el bebé en este momento necesita apoyo y que vamos a ir evaluando conforme vaya presentando los síntomas el bebé. Eso sería lo primero. La otra, siempre algunas frases, a veces en el comportamiento médico nos justificamos con el exceso de trabajo, con las carreras o el momento en el que el bebé nos necesita al 100% nuestra atención, pero realmente solo se necesitan algunos segundos de frases compasivas. Eso ya lo habíamos platicado en alguna ocasión. Solo algunos segundos de frases compasivas para que hagan una diferencia en cómo lo vive o cómo lo percibe los padres ese momento tan difícil. Claro que es difícil nada más desde el momento en el que pierda la salud. Entonces, el que ellos sepan que su bebé va a estar bien cuidado, que va a tener toda la atención que necesite, eso les conforta y los puede calmar un poco aunque siga siendo doloroso. después es la información clara conforme se vayan presentando los síntomas. A veces en nuestro afán de proteger, queremos proteger a la mamá que no se vaya a sentir mal, entonces ocultamos información, pero eso no sirve. Yo pienso que sí se debe ser claro la información para que ellos tengan la oportunidad de ir procesando todo lo que va pasando y viendo cuáles son los posibles desenlaces. La otra cosa es que en esta tendencia protectora o esa tendencia de pensar que nosotros somos los médicos y entonces somos los que más sabemos, entonces yo voy a decidir qué es lo que es mejor para ti. A veces excluimos a los papás de ser parte del tratamiento y no es que ellos vayan a decidir cuál es el manejo ventilatorio, por supuesto que para eso estoy yo, yo soy el experto en ese aspecto, pero por ejemplo el que ellos sepan que en este momento la extracción de leche va a ser importante para cuando la necesitemos, entonces eso a ellos los involucra en el manejo de su bebé, de su paciente, el que a veces por ejemplo las instituciones saben que necesitamos tal medicamento, eso no es una situación mala sino es algo que ellos se hacen partícipes de ese manejo de su bebé y eso también a ellos en algún momento los puede dejar más tranquilos de decir yo hice todo lo que estaba en mis manos, el equipo médico hizo todo lo que estaba en sus manos y a pesar de eso la evolución no fue favorable o sí fue favorable, entonces yo pienso que sí se puede hacer sin pretextos lo que decíamos el cómo sí ¿verdad? qué es lo que sí podemos hacer y a veces cosas muy pequeñitas nos permiten que aunque la evolución sea la misma la percepción o la vivencia de los padres sea diferente incluso también la de nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones de que nosotros como personal de salud también tenemos nuestros propios duelos entonces ¿cómo nos vamos a quedar? si hicimos realmente todo lo que estaba en nuestras manos desde todos los puntos de vista médico terapéutico ¿verdad? ¿cómo nos vamos a quedar con esa tranquilidad? o si tuvimos un desenlace diferente pues y el bebé falleció entonces si nos quedamos con el pensamiento de que pude haber hecho algo más y no lo hice ¿verdad? entonces es importante desde todos los aspectos esa comunicación abierta y ese acompañamiento de todos los momentos no nada más hasta el final imagínate que pasa frecuentemente a veces que el bebé nace nace grave nadie le informa al familiar nadie le informa a la mamá y ya nada más le decimos ¿sabe que su bebé falleció? y el proceso es muy diferente si desde el nacimiento su bebé viene grave está en esta situación le estoy haciendo esto a las horas siguientes su bebé sigue así estamos cambiando tal otra cosa ahora estamos manejando esto ahora le vamos a pedir un ecocardiograma ahora vamos a pedir una radiografía entonces eso les da el conocimiento a los padres de que su bebé realmente está siendo atendido y no se quedan a veces este pensamiento de los papás de y qué tal si no le hicieron nada y qué tal si no entonces y aunque no haya sido así nada más es la pura falta de comunicación entonces sí es importante la comunicación abierta y compasiva e involucrarlos creo que hemos visto en episodios anteriores que nos has acompañado a veces decimos les vamos a prestar al bebé ¿no? para lo que sea y lo hemos platicado mucho tú y yo no te están prestando porque ese bebé es de ellos claro es poder comprender que dentro del equipo los papás son parte fundamental del acompañamiento en cualquiera de los cuadros a estos bebecitos entonces poder tener esta esta cuestión donde quizá yo no entiendo la terminología médica ¿sí? porque no es mi área y además estoy en shock y a veces eso también nos limita mucho la comprensión de tecnicismos pero sí comprendo las posibilidades sí comprendo lo que me explicas de manera puntual y detallada sí comprendo cuando me pides tomar decisiones y me apoyas ¿no? ¿quieres abrazarlo? esto es lo que se puede hacer esto es lo que no se puede hacer creo que el seguir fomentando que las unidades de pruebas intensivos neonatales se hagan estos vínculos ¿no? del trabajo interno y quienes están en la parte externa como visitas vamos a llamarlo así porque el familiar nuestro paciente este bebé les ataña a todos y lo ideal pues es que tenga un buen pronóstico ¿no? ante esta situación pero no siempre es así entonces hay que hay que dar estos elementos pues gracias 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 por aclararlo de manera tan puntual tan práctica como siempre Judit muy especial tu forma de explicar a mí me encanta luego yo me quedo embelesada y se me va el rollo aquí escuchándote y pues la verdad era un episodio que habían solicitado mucho porque había esta creencia en muchas mamás de seguramente yo hice algo ¿no? que provoco porque a ver a ver si todos los bebés tienen meconio pero ¿por qué con el mío pasó esto? entonces gracias de verdad por ser tan tan clara en la información y tan amorosa en tu compartir muchas gracias es un placer compartir contigo siempre y gracias a ti que nos acompañas si esta es tu historia si es tu camino te mandamos un abrazo muy muy grande nos pueden dejar los comentarios cuál es su historia qué les parece el episodio incluso si tienen alguna pregunta y también les voy a dejar aquí en la descripción del episodio los datos de la doctora Judit por si desean también contactarla y no me queda más que darles las gracias doctora Judit un honor un honor también para mí gracias te mando un abrazo muy muy grande te recuerdo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y no natal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado mmm mmm mmm